... ... ... ...Puerto ya nos noticia desde hace ya varios días, exactamente desde que la prensa nacional se hiciera eco de esa denuncia pública que había realizado el jefe de servicio de ginecología del hospital de Santa Bárbara, en el que se establecía que el centro hospitalario había contratado a cuatro médicos facultativos sin título homologado. La alarma cayó tanto en el mundo político como entre los ciudadanos de Puerto Llano. Las mujeres temían haber podido ser atendidas por unos médicos, además todos ellos extranjeros, tres venezolanos y una argentina, que tal y como afirmaba el Partido Popular, no tenían las cualidades suficientes para pasar consulta ni para utilizar el quirófano. La realidad no es tal, esos cuatro médicos tienen su título de medicina, lo que no tienen homologado es la especialidad, algo que es mero trámite porque el papeleo ya está en marcha. Ante las alarmas creadas con respecto a este tema y después de que el Partido Popular hubiera pedido el cese del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, el gobierno regional recordó que esta práctica es totalmente legal. Los cuatro doctores efectivamente son médicos, aunque con los papeles pendientes por homologar. Efectivamente es una polémica, se ha suscitado a raíz de una denuncia efectuada por el jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano. A raíz de eso nuestro colegio ha hecho las averiguaciones oportunas acerca de los cuatro médicos a los que se refiere la noticia. Dos de ellos están colegiados en Ciudad Real, los otros dos están colegiados en Madrid, lo cual es una garantía para la población porque el hecho de estar colegiados supone que esos médicos cumplen con los requisitos adecuados para ejercer como médicos. Ahora bien, efectivamente estos médicos están colegiados dentro de las dos provincias a las que me refería anteriormente, tanto Ciudad Real como Puerto Llano, como médicos generalistas. Y efectivamente el pasado viernes tuvimos una reunión en Toledo con la directora general del SESCAN, doña Regina, y nos comentó que efectivamente estaban contratados, pero están contratados como médicos generalistas adscritos al servicio de ginecología y obstetricia del Hospital de Santa Bárbara, en cuyo caso están siempre supervisados y controlados por el propio servicio, tal y como contó ella. El artículo 18 de la Ley de Ordenación de Profesionales Sanitarios permite la contratación de profesionales extranjeros en espera de la homologación definitiva del título. Según la información de los distintos gobiernos regionales, la mayoría de las comunidades autónomas apuestan por agilizar los trámites para la homologación de los títulos de los facultativos extranjeros. Así, las actuaciones para contratar facultativos sin homologación están regidas por una orden del 2008 que continuó vigente a lo largo de toda la legislatura del Partido Popular y permanece vigente en la actualidad. Desde el año 2010, que salió el Real Decreto 459, solamente ha sido presentado una vez en diciembre del año 2012. Y desde el año 2012 hasta la fecha, seguimos sin haber tenido ninguna posibilidad de examen. Los médicos especialistas que lograron pasar la primera fase o el primer filtro y están pendientes de la homologación. Claro, es que tú tienes que hacerte dos reflexiones importantes. La primera, España de hace un tiempo para acá y en un futuro muy cercano, se está enfrentando a una escasez de médicos en términos generales, pero se está enfrentando a una escasez de especialistas en términos absolutos. No solo porque no hay, sino porque cada vez hay menos plazas para el MIR, con lo cual se generan menos especialistas cada año. Pero hay áreas donde los especialistas están aún así mucho más constreñidos. Por ejemplo, los pediatras, los obstetras, los traumatólogos, los anestesiólogos, son especialidades en un déficit muy apabullante. Si no es por los especialistas que se importan, bien sea de la comunidad europea, pero muy especialmente de los extracomunitarios, no habría cómo cubrir esas plazas. Hoy en día, pensar que un médico con una formación de especialista sea inferior a otro, porque viene de un país o viene de otro, eso es una tergiversación o una expresión todavía de actitudes intolerantes, incluso hasta xenófobas. Creo que si algo le debe la sanidad es haber mantenido el nivel en estos años de crisis en los cuales los médicos nos hemos visto sometidos a una disminución muy importante de nuestros emolumentos, a una carga de trabajo muy importante porque las plantillas se han visto reducidas y creo que hemos mantenido el alto nivel que presentaba la sanidad española. Edgardo Kaplinsky, presidente de la Sociedad Española de Médicos Extranjeros, explica que con validar un título de especialista, una operación que puede resultar sencilla, sufre retrasos. Según Edgardo Kaplinsky, el título de licenciado lo homologa actualmente el Ministerio de Educación. En general, es un trámite relativamente sencillo. Al menos no hay demasiadas trabas y en el peor de los casos no supera un año. Con respecto a la especialidad, recientemente se ha modificado el marco legal. Actualmente hay unos 800 expedientes en el Ministerio de Sanidad que están pendientes de ser revisados. Nunca hemos podido encontrar una solución a la problemática. En este momento la homologación de los títulos de médicos extracomunitarios se puede decir que están prácticamente bloqueadas. La revisión inicial de los expedientes en este momento estaba a más de 36 meses. Cuando el Real Decreto 459 dice que en menos de seis meses deberíamos tener una respuesta inicial a nuestros expedientes. Puede alargarse por espacio de años, porque tienen que comprobar que el periodo formativo corresponde más o menos a lo que se hace en España. Es decir, en cuanto a horas teóricas, en cuanto a horas prácticas, áreas de formación específica, cirugía, ecografías, pruebas complementarias. Es decir, todas esas cosas conllevan unos trámites que el aspirante debe de remitir al Ministerio de Sanidad y en este caso el Ministerio de Sanidad debe de comprobar que todos aquellos avales que presenta el aspirante efectivamente se dan y han recibido esa formación que él alega y que él presenta. Y por lo tanto son trámites que se pueden alargar bastante en el tiempo. Además, Kaplinsky asegura que en algunas comunidades autónomas se ha recurrido a médicos extranjeros cuyo título no estaba todavía homologado, como es el caso de Castilla-La Mancha. Sí, sin duda. Esa es una práctica muy habitual, no solo en el sector privado, sino también en el público. Son profesionales que solo con el título de especialista de su país desarrollan actividad asistencial. Los médicos extracomunitarios que ejercen en España con un título de especialista no reconocido tendrán la opción de regularizar su situación. Así se contempla la disposición transitoria tercera del Real Decreto de Homologación de Títulos Extracomunitarios que entró en vigor el pasado 4 de mayo. Estos médicos que vienen ya con una titulación de especialista que viene avalada no solamente por una universidad seria, sino que viene avalada por un Ministerio de Educación y de Sanidad en sus países de origen, pues con el solo hecho de solicitar la homologación ya pueden trabajar como médicos especialistas en cualquier parte de España porque no solamente la ley lo permite. Hay una ley que dice que cuando tú estás obrando de buena fe, solicitando un procedimiento, quiere decir que piensas cumplirlo y completarlo. Pero la misma ley en España te promueve la facilidad de que si estás intentando homologar, puedes comenzar a trabajar. Porque es que las homologaciones en España para los títulos de especialista, sobre todo los extracomunitarios, son muy largas, muy difíciles y están diseñadas en una forma que, a no ser de que haya cambiado radicalmente el sistema de cuando yo lo intenté la última vez, pues está orientada a que los médicos extracomunitarios, sobre todo, pero incluso los comunitarios, tengan severas dificultades para poder homologar su título de especialista. Pablo Mejía, traumatólogo de origen colombiano y nacionalizado español, preside la Asociación de Médicos Especialistas Extracomunitarios. Afirma lo siguiente. Esta problemática de médicos especialistas extracomunitarios sin título trabajando en España es un proceso que lleva más de 20 o 25 años en el territorio español. Me extraña un poco que después de tantos años se vaya a presentar como un, entre comillas, un escándalo porque hay tres especialistas extracomunitarios trabajando en un hospital, cuando la historia de esto es que durante muchos años hemos sido el punto de apoyo de la sanidad pública y privada española para suplir las deficiencias que tiene el sistema español para dar cobertura a los diferentes hospitales en España. La situación extraordinaria que se cree que está sucediendo en Castilla-La Mancha es una práctica habitual en nuestro país. Euskadi, Cataluña, Galicia o Andalucía han hecho uso de ella. En el País Vasco, médicos de familias se ven obligados a ejercer de pediatras. Asociaciones médicas y sindicatos advierten sobre la falta de especialistas infantiles. Según datos del Gobierno Vasco, existen 63 consultas de pediatría temporalmente a cargo de otros facultativos. Esto es algo que es conocido por todo el sistema sanitario y político. O sea, que no hay un desconocimiento de esto. El problema es que, claro, un daño personal muy importante. Estos compañeros, que yo no sé específicamente cuál ha sido el problema que ha destapado ahora, yo creo que hay un trasfondo político, porque ya te digo, esto no es de ahora. Estos contratos se vienen haciendo hace tiempo, es un recurso para poder cubrir un trabajo aquí. Por lo tanto, es un daño personal, claro, es un daño personal que a ti te señalen y que mañana este es diferente, el otro es diferente. Estamos hablando de médicos que estamos de hace muchos años en este sistema sanitario. No sé estos específicamente que han tenido este inconveniente, pero te hablo de 10 años, 12, 15, 20. Hay compañeros de 20 años trabajando aquí. Esto es algo que sale ahora. No, obviamente aquí hay un tinte político en todo esto. La cifra de médicos extranjeros que ejercen en Andalucía es cada vez mayor. El SAS tiene en nómina a 22 médicos extranjeros sin la especialidad homologada. En Cataluña, Gobierno y Generalitat pactan que los facultativos empiecen a trabajar sin homologar su especialidad. Y el Colegio de Médicos de Acoruña tiene registrados a 400 facultativos extranjeros. Así es, mira, leyendo las noticias que han salido a raíz de esto y viendo la politización que se está dando al tema, porque ahora es una pelea entre los partidos políticos porque esto es ilegal, prácticamente todas las comunidades españolas, y eso se ha visto en el transcurso del día con las diferentes noticias que han salido, de que prácticamente todas las provincias españolas tienen médicos extracomunitarios especialistas trabajando sin título en sus hospitales. Si te remontas a 20 años atrás o incluso más, ves que ya se estaba haciendo. Una de las primeras comunidades autónomas que lo hizo fue Cataluña, que tuvieron un déficit de especialistas importantísimo y la única solución que tuvieron fue importar especialistas. Casi todos en aquel entonces venían de Uruguay, de Argentina o de Chile. Y tú me vas a decir, las universidades o las facultades de medicina, sobre todo las argentinas y las chilenas, tienen fama mundial. No es que sean así, los cardiólogos argentinos tienen fama mundial. Ahora, el problema es que sí que existe una gran barrera para que muchos de estos especialistas puedan completar su homologación. Recuerdo, y tengo recortado en alguna parte en casa, un artículo que salía justamente sobre este tema hace ya muchos años, en la cual el entrevistado explicaba que, dadas las circunstancias hoy en día, ni siquiera un médico premiado con el premio Nobel pudiera llegar a homologar su especialidad en España y no podría llegar a trabajar como médico especialista homologado debido a las dificultades inherentes que hay para poder homologar. Al fin y al cabo, los facultativos extranjeros trabajan las mismas horas si han estudiado lo mismo que alguien que se ha sacado la carrera de medicina en España o Europa. Es por eso que comunidades como Madrid quieren cambiar la ley para poder contratar a médicos que no proceden de la Unión Europea con las mismas condiciones laborales que los comunitarios. De esta forma, pretenden frenar el déficit de facultativos en las diferentes especialidades. En vez de buscar o decir, por ejemplo, que nosotros somos un peligro para la sociedad, deberían buscar fórmulas o encontrar la solución para buscar que las personas o los médicos que estamos trabajando aquí desde hace muchos años obtengamos un justo reconocimiento a nuestra labor realizada en España. En los últimos seis años se han realizado 58 homologaciones de títulos no comunitarios en la región independientemente del partido político que estuviera en el gobierno de Castilla-La Mancha. Durante la legislatura del Partido Popular, el actual subdelegado del gobierno en Castilla-La Mancha contrató en Valdepeñas a un médico sin homologar en el área de psiquiatría. A la población que se puede haber visto afectada por esto decirle que son médicos, es decir, que tienen capacidad para ver enfermos, para diagnosticar enfermedades y para hacer seguimiento de los mismos. Si bien no tienen la especialidad de ginecología, sí tienen una experiencia en esa materia y además están siendo supervisados y controlados por especialistas del área de Puerto Llano. Por lo tanto, que estén tranquilos que la atención que van a seguir recibiendo sigue siendo una atención de calidad. Por todo ello, cabe preguntarse si alguien se beneficiaría del brete en el que se está viendo inmerso el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano, el área de ginecología y los cuatro médicos a los que se ha puesto en tela de juicio su profesionalidad. Diversas fuentes afirman que una clínica privada de la ciudad minera estaría aprovechándose de las pacientes que no pudieran ser atendidas o no quisieran serlo en el Hospital de Puerto Llano. Diversas fuentes afirman que una ciudad minera